que quieres que quieres que quieres ya decía yo ya decía yo que algo quería si quieres sacar allí la viste y seguro quieres andar enseñando todo tu cuerpito como ella como salió en los billboards buen momento buen momento para enseñar pero antes de eso te tengo que contar viste lo del vestido de miss universo o sea resulta que el vestido rojo del diseñador iris lenning pues está acusado de plagio watch porque es casi igual a un vestido de una marca de kuwait es una marca súper famosa que usan mis amigas paris kendall y hasta la pau todas se lo han puesto bueno pero ya regresemos a lo que nos importa la expresión de carol g era de una diseñadora griega ella también ha vestido a varias famosas con ese estilo pero el vestido no es nada baratito así que yo fui lo busqué si te lo encontré casi igual pero más barato la tendencia del chill dress no tiene nada de nuevo ella en el 62 marilyn se había puesto uno o rihanna que te acuerdas que ha sido la más news de todas las news pero la reina y la diosa de estos vestidos es share que desde el 74 ya nos estaba impactando en las alfombras con nuestros vestidos si tú quieres ir expresando te y mostrar tu cuerpito pues tenemos todos estos en todos los precios soy josep rivera y si te gustó algo que le viste a una famosa en la semana escríbeme lo y yo voy y te lo busco y te lo encuentro casi igual pero más barato porque yo siempre te lo tengo